Hoy tenemos la presentación de este festival, es el número 36 que realizamos, un festival que nos ha consolidado como uno de los municipios más importantes en festivales internacionales en toda Canarias, es el festival más importante a nivel internacional en Fuerteventura y desde Turismo seguimos luchando por este tipo de eventos y de festivales que nos ponen el mapa a nivel europeo y mundial. Tenemos participantes que vienen de toda Europa e incluso del mundo y vamos a seguir luchando para que cada vez sea más importante que el año anterior y es lo que estamos consiguiendo, ya el año pasado fue un festival creo que de los mejores que hubieron años atrás y este año pues tenemos ciertos detalles que van a mejorar aún el festival del año pasado y vamos desde La Oliva y desde el Cabildo Fuerteventura van a seguir luchando y vamos a seguir luchando porque este festival cada vez sea mejor. Hoy presentamos el 36º Festival Internacional de Cometas, el evento que desde el Ayuntamiento de La Oliva más carácter internacional tiene un entorno de 170 cometistas que vienen de distintos países, sobre todo europeos y bueno, aquí habrá una programación que tendrá un fuerte carácter ambiental el enclave en donde nos encontramos el Parque Natural de las Dunas tiene unos altos valores ambientales que toda la actividad generada en el festival girará en torno a los altos valores ambientales. Luego habrá una programación paralela que se desarrollará en nuestra avenida de Nuestra Señora del Carmen más recreativa, con música, alguna sorpresa, entre ellos el espectáculo de drones que si el viento no lo impide lo podremos disfrutar el próximo sábado. Hoy estamos presentando aquí el 36º Festival Internacional de Cometas de Corralejo un evento no solamente municipal sino también insular también por quienes nos visitan expresamente para participar en este festival que está convertido y se debe seguir convirtiendo en un reclamo del destino turístico Fuerteventura de esta manera el Cabildo Insular de Fuerteventura de forma decidida, contundente sigue apoyando este festival internacional porque forma parte de nuestro destino donde el sol, las playas, con este tipo de eventos al aire libre en un espacio natural conformando compatibilidad ambiental, turística y residencial es lo que le da cabida para que siga continuando después de 36 años esperemos que se siga consolidando este año, no esperamos menos y el Cabildo de Fuerteventura va a seguir apoyando de forma decidida y contundente este evento que hoy forma parte de un reclamo turístico para nuestra isla. Gracias. El festival se sigue adaptando al nuevo espacio, saben que de las 36 ediciones esta es la segunda que se celebra en este entorno y bueno, nos vamos amoldando después del año pasado, vamos a tener novedades en cuanto al tema de las cometas y como dijo el concejal, es una edición que se va a basar y focalizar más en la cultura medioambiental y en la sinergia del festival con el espacio.